Trabajar con la misma dedicación y efectividad con que lo ha hecho en anteriores legislaturas consideradas históricas pidió este martes el presidente Juan Manuel Santos al Congreso de la República al inaugurar la nueva sede del Ministerio del Interior. Lo que hemos logrado gracias al apoyo del Congreso y yo no me canso de repetirlo, el mundo entero nos está viendo como una democracia con gobernabilidad, como una democracia efectiva, como una democracia que es capaz de tomar decisiones importantes, decisiones visionarias por las reformas que se han aprobado en el Congreso. El mandatario agradeció el apoyo del Congreso de la República por las reformas que ha aprobado, lo cual hace que Colombia sea vista como una democracia con gobernabilidad y capaz de tomar decisiones importantes. Les pido encarecidamente que sigan trabajando como lo vienen haciendo, con esa dedicación y con esa efectividad, porque realmente ya las legislaturas anteriores han sido consideradas históricas y creo que en tres meses que esta legislatura se termina, pues podríamos decir que hemos completado dos años con una serie de reformas que nunca se han visto en este país. Ante el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión este martes como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el abogado, ex ministro y ex gobernador Andrés González Díaz. Durante el evento el jefe de Estado destacó el perfil del nuevo representante de Colombia ante el organismo internacional. Se va usted además a Washington, donde siempre suceden cosas importantes, interesantes y por eso creo que el país va a quedar muy bien representado con el doctor Andrés González y con su familia ante la OEA y ante la región. Le deseo muchos éxitos. Añadió que ha conocido de cerca la carrera del nuevo embajador de Colombia ante la OEA, lo que garantiza esa buena labor diplomática. Tuvimos la oportunidad, Andrés y yo, de ser colegas en el gabinete con el presidente Gaviria y ahora últimamente cuando era gobernador de Cundinamarca creo que trabajamos muy bien, hicimos muchos proyectos, sembramos muchas buenas semillas. El presidente Juan Manuel Santos afirmó durante el Encuentro Internacional de Formación de Lectores en la Primera Infancia que su gobierno ha triplicado las inversiones en lectura, con el propósito de lograr que todos los niños y niñas del país se acerquen desde pequeños al mundo de los libros, inversiones que se mantendrán para los próximos años. Hemos triplicado las inversiones en lectura para la primera infancia y hoy puedo garantizarles que estas se mantendrán durante todos los años de nuestro gobierno, porque queremos que todos los niños de Colombia, como nosotros que tuvimos esa inmensa fortuna, tengan la posibilidad de acercarse desde su más temprana edad al maravilloso mundo de los libros. Recordó que los ministerios de Educación y Cultura han puesto en marcha el Plan Nacional Leer es mi Cuento, con el cual el gobierno nacional busca duplicar los índices de lectura en el país, pasando de 1,6 a 3,2 libros leídos en promedio por habitante al año. Y una de las tareas más apremiantes es poner los libros al alcance de la comunidad en bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y otros lugares donde se facilite su consulta y préstamo. En las primeras fases del programa nos estamos enfocando en los niños de menor edad y por eso estamos entregando colecciones apropiadas para ellos en los centros de atención temprana a la infancia y los hogares de bienestar familiar. Finalmente el jefe de Estado destacó la importancia de esta iniciativa y recordó que la UNESCO aconseja tener por lo menos dos libros por habitante en bibliotecas públicas y en Colombia se tiene un libro por cada seis habitantes. ¡Gracias!